Son las mujeres y no el Estado mexicano quien lidera las acciones para encontrar a los desaparecidos en México. De acuerdo con cifras oficiales, solo en 10 fiscalías del país se documentaron 358 fosas clandestinas en lo que va del año y más de la mitad, es decir, 221, fueron localizadas por ellas. La investigación ¿Quién teme las rastreadoras que realizan Conectas y el diario NTR con el apoyo de UDG TV Canal 44 para su difusión? revela que son los colectivos de búsqueda quienes tienen el mérito de localizar a los desaparecidos en el país. Pero no solo eso, también revela que esa interminable labor de búsqueda e investigación ha desencadenado múltiples agresiones y desplazamientos forzados en contra de estos. La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en voz del coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado, Alan García Campos, concluye que la crisis de violencia y desapariciones ha rebasado a los tres niveles de gobierno. Y no es un hecho reciente, pues desde 2016 se ha incrementado el número de fosas clandestinas reportadas, lo que va en concordancia con el fortalecimiento de colectivos y el nacimiento de otros tantos. A finales de 2022, casi 108.600 personas permanecen desaparecidas, y los expertos le ponen dimensión a esta problemática, pues comparan la ausencia de un ser querido con una pieza de rompecabezas. La analogía es contundente. Si una falta, ya nada es igual. Es única, irreemplazable, sin la cual el resto de las piezas pierde su valor. Las mujeres son el sector social más afectado por esta situación, pues son ellas quienes asumen las labores de búsqueda y terminan con su vida cuando hay alguien de su núcleo que ya no está. El triste colofón es el abandono del Estado, pues quienes integran esos colectivos reportan que cientos de buscadoras se encuentran en riesgo permanente. Y esos son los pocos testimonios que salen a la luz de una larga lista negra de personas amenazadas que, por desconfianza y temor hacia las autoridades, no se atreven a denunciar. Esta investigación fue realizada por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez para el diario NTR y UDG Canal 44, así como Conectas, con el apoyo del International Center for Journalists en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.